Un audio extraño, que se vio en un momento extraño, yo creo que era el traspaso de C5N, cuando no se sabía los periodistas a dónde iban a parar, o pertenecía al grupo Haddad, y después hubo cambio de manos. Vamos a escuchar a un Eduardo Feynman, bastante sincero, y hace una especie de mapa de medios, de la configuración de los medios, decía yo desde Farrell, desde el 45 para acá, incluyendo de qué manera se apoderó siempre el poder político de los medios, y cómo operaron para un lado y para el otro, o sea, cómo algunos medios obtuvieron prebendas de partidos políticos o de gobierno, y cómo los gobiernos temieron a esos medios después que ellos mismos ayudaron a crear. Una cosa medio extraña. Pero Eduardo Feynman lo explica de esta manera, sería bueno que alguien se lo recuerde por estos días. Lo escuchamos y después debatimos un poco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Le quiero mostrar de qué manera tanto el diario Clarín como el diario La Nación mienten sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar. A ver, están apareciendo durante todos estos días tapas del diario Clarín. El diario Clarín, el grupo Clarín, es dirigido por el señor Héctor Mañeto, la señora Ernestina Herria de Noble, el señor Aranda, el señor Pagliaro, entre otros. Entre otros accionistas. Quizás usted haya escuchado hablar de ellos, quizás no. Quizás usted conozca sus caras, quizás no. Este es Mañeto, por ejemplo. Digamos, el factotum, el hombre fuerte del grupo Clarín. El señor Aranda. Le quiero mostrar las caras de quienes son los que están sistemáticamente desprestigiando a este grupo de medios. El señor Mañeto, otra vez. Y en el diario La Nación, que todo el mundo dice, ah, es el diario de los Mitre. En realidad, Mitre no maneja el diario. Lo manejan tres hermanos, los hermanos Zaguer. ¿Qué son estos? Julio, Fernando y Luis. Quizás usted nunca vio sus caras. Pero estos son los verdaderos hacedores del diario La Nación y responsables de todo lo que allí se publica. Yo les quiero contar una cosa, ¿no? Porque el grupo Clarín, les quiero contar una cosa del grupo Clarín. El grupo Clarín nace en el año 45. Y es un grupo que no mea agua bendita. Se lo puedo asegurar. Es o fue, y sigue siéndolo amigo, de todos los gobiernos del 45. Esta parte de todos los gobiernos. Y a todos los gobiernos algo le sacó. Algo, algún negocio le sacó. Chiquito, grande, mediano. Y cuando no los necesitó más a esos gobiernos, a los cuales le sacó algo, los denunció. Los denostó. Siempre hizo exactamente lo mismo. Mire, para hacer una pequeña recorrida, mire. Roberto Noble, que fue el creador del grupo Clarín, era íntimo amigo de Frondizi. Y Frondizi, como presidente de la república, lo hizo acceder a un millonario crédito del Banco Nación. Con el cual el grupo Clarín compró la primera rotativa. Durante el gobierno de la dictadura, llega a papel prensa. A ver, el grupo Clarín compra parte de las acciones, se hace lo mismo que en el diario La Nación. Acciones que están manchadas de sangre. Porque dentro de todo ese tema del grupo de papel prensa, estaba los Greiber, uno de ellos, torturado, asesinado. Y si no, pregúntenle a Papaleo, por ejemplo, a ver qué cuenta sobre esa situación del grupo Clarín, más Videla y toda la dictadura militar. Compran papel prensa a precio vil, para perjudicar al resto de los medios de comunicación, en ese momento los diarios, ¿no? Al resto de los diarios, de la capital y del resto del país. Y si no, lean un libro de Julio Ramos. Cuenta perfectamente bien cómo funcionaba. Y mire que Julio Ramos no era afecto a ningún tipo de... Pero, 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 lea si pueda ese libro de Julio Ramos. Después llega, obviamente ya ahí, en ese momento de la dictadura, y con papel prensa aparecía Ernestina y Mañeto. Y cuando llega el gobierno de Alfonsín, hacen varios negocios con Alfonsín. Y se hacen de Radio Mitre. Ahí aparece el grupo Clarín en Radio Mitre. Y pretenden el cambio, además del artículo 45, de la vieja ley de radiodifusión, la ley de radiodifusión de la década del proceso militar. Ahí aparecen ya Mañeto fuertemente, Pagliaro, Aranda. Alfonsín le dice que no al cambio de la ley de radiodifusión. Se enojan con Alfonsín. Y empiezan a matarlo. Hasta que Alfonsín cae. Y miren lo que son las cosas, ¿no? En el año 89, el grupo Clarín inaugura las rotativas de la calle Cepita. ¿Y a quién invita a esa inauguración? A esa inauguración. A tres futuros posibles candidatos a presidente de la república. Menem, Angelos, Al-Sogaray. A los tres. Para hacerse amigo allí. Y termina ganando Menem la elección. Uno de los primeros decretos que Menem firma es entregarle al grupo Clarín Canal 13. Una de las primeras cosas que hace. Y a partir de allí, la gran expansión de medios en radios del interior, canales de televisión del interior. Y además a Menem le saca otro negocio que no tiene que ver ni con la tele ni con la radio. La telefonía del interior. CTI. Se llamaba en ese momento. Ahora ya ni sé cómo se llama. Pero se llamaba CTI en ese momento. Hasta que Menem no le sirve más en la segunda presidencia. Y lo empieza a hostigar con denuncias en los medios. Apoyan a la alianza para seguir con De la Rúa incrementando negocios de todo tipo, de todo tipo. No solamente en medios de comunicación, sino en cualquier otro tipo. hasta que llega el 2001. Fíjese cómo siempre haciéndose amigo del poderoso. Siempre haciéndose amigo del quien era presidente de la república. O poniéndolo, o ayudándolo, y después para exprimirle y sacarle algo. En el 2001, crisis económica. El país estaba a cinco minutos de la guerra civil. Lo recuerdo, que no lo que sufrimos. Clarín tenía un pasivo de mil trescientos millones de dólares. Un agujero así de grande en sus finanzas. Entonces, Dualde presidente los ayuda con la pacificación asimétrica. Recuerda a eso, ¿no? Y además, le pide al doctor Dualde lo que se llamó la ley de patrimonio cultural. Que se llamó la ley Clarín en realidad. Se lo hicieron para ellos. ¿Para qué? Para licuar el pasivo. A Dualde le sacaron eso para poder licuar su pasivo. Y después llega Néstor. Néstor Kirchner. Con quien también se hacen amigos. En el 2003. Muy amigos. El señor Mañeto que está allí. Creo que iba a comer a la Quinta de Olivos todos los miércoles. No sé si a la noche, al mediodía. Casi todos los miércoles. ¿Y qué le saca a Néstor Kirchner de quien se hace íntimo amigo? Le saca nada más ni nada menos que el gran negocio, la gran caja que tiene el grupo Clarín. Que es la fusión de Multicanal y Cablevisión. Eso. Que es hoy la gran caja o la caja más importante del grupo. Por eso digo, ni los Zaguer, ni los Mañeto, ni los Aranda, no mea en Agua Bendita. Una exhaustiva interpretación de cómo funcionan los medios y la política. Un exhaustivo y veraz mapa de medios que hace Eduardo Feynman. Y por supuesto, esto da cuenta de lo que vale la palabra de un periodista en los medios. Hoy un juramento, mañana una traición. Hoy en día uno lo encuentra a Eduardo Feynman trabajando precisamente en Radio Mitre para el grupo Clarín. Supo decir al principio de este audio que pasamos que Clarín y la Nación miente y después agregó sus acciones están manchadas de sangre. Cosas ambas ciertas, verdaderas, además de la descripción de los tejes y manejes y de los aprietes a los gobiernos y cómo fueron obteniendo estos grupos de los gobiernos lo que necesitaban. Hoy una maquinaria, mañana que le licúen una deuda, pasadas las acciones de papel prensa y así fueron circulando. Realmente, algo que me parece a mí clarifica el quién es quién si pensamos en periodistas, para pensar lo poco que vale la palabra de algunos que hoy hablaran y para citar al propio Feynman pareciera que sí me dan agua bendita. ¿no? Sí.